Hola chocolate suizo, por si no lo notaron, ahora si dije bien Uy, se cayó ¿Alguna vez se han preguntado como es que subieran las medidas que tenemos ahora? Yo tampoco No, mentira, no mentira, no En realidad, este video, o sea, quería empezar ya con física Y este video hubiera sido de vectores Pero me di cuenta de que hay algo que va al principio de esto Que son las medidas Incluso sirve para química o para cualquier otra materia que recién quieras empezar Esto sería como que el inicio, la base, base de la base Para esta historia usaremos el video de cómo Era así una vez Una organización de un país muy lejano llamado NASA Que quería lanzar una sonda al planeta Marte Esta sonda era tan bien hecha, tan bien construida Pero se chocó Porque como era tan fea, tan fea, tan fea Recibió instrucciones equivocadas Los que lo hicieron trabajaban en el sistema europeo de pulgadas, libras y esas cosas Y recibió instrucciones en metros, kilogramos y es el sistema internacional Y se chocó en Marte y todos murieron Espero que les haya gustado mi cuenta Y duermen bonito esta noche Solo para recalcarles la importancia de esta historia Ese chistecito de no cambiar las unidades de un sistema a otro Les costó más o menos 125 millones de dólares 125 millones de dólares Por Dios, ¿saben qué? Es muchísimo Muchísimo No nos hubiéramos largado de vivir en una isla Japón Con todo pagado Más fácil Solo con un millón ya puedes comprarte una casa Bonita, bonita 125 125 millones de dólares Esto pasaba más de la antigüedad Porque no tenían establecido ningún patrón que te diga Esta medida es tanto Y eso es así en todos los lugares del mundo Las medidas se dice que empezaron en Egipto Y usaban lo que tenían a la mano Incluso a la mano La medida que ellos más usaron era el cubito Que era, si es que tú haces el brazo así Desde donde va el codo Hasta la punta del dedo del medio Como sabrán, hay personas chiquitas Y hay personas grandes Por ejemplo, mi cubito es chiquito Porque yo soy chiquita Pero seguro el tuyo debe ser más grande que el mío Entonces, ¿cómo? Íbamos a hacer las medidas exactas Si tú y yo trabajábamos en Egipto Y teníamos diferentes medidas La medida que se usaba, lo oficial Era la medida del cubito del faraón Y se plasmaba en una cosita de mármol Que no me acuerdo el nombre Pero esa era la medida Y los otros ingenieros Todas las otras personas Los constructores Tenían que cortar un pedazo de madera Del mismo tamaño del cubito de mármol Y tenían que aparte que recargase Que cada luna Revisar que esté de la misma medida Siempre Si no hacían esto Realmente terminaban muertos Eso también pasaba, por ejemplo En los reinos europeos Las medidas iban de acuerdo Al tamaño de las partes del cuerpo De los reyes Pero, ¿qué ha pasado cuando estos reyes murieron? Todas Absolutamente Todas Las medidas Tenían que empezar de nuevo Con un nuevo molde De acuerdo al nuevo rey Yo no sé ustedes Pero Si es que yo era algún arquitecto Que estaba haciendo Alguna construcción Y después me cambiaba la medida Me jubilaba a los 18 años Y al otro lado del mundo Sorprendentemente También usaban Esta misma medida Que se llamaba el cubito Pero En quichua se dice Cuchu Me lo aprendí, ¿vieron? Para el peso Que es otra cosa Por ejemplo No es distancia Y depende del material Usaban algo Que se llamaba Bala En Egipto La balanza era Súper importante Aparte del intercambio El comercio Porque también Tienen un libro Que es el libro Egipcio de la muerte En donde es prácticamente Como una guía Para pasar al otro lado Y a la vida eterna Y esas cosas Entonces Anubis El dios de la muerte Era encargado De poner tu corazón En un lado De la balanza Y en el otro lado Una pluma Y de ahí venía Thoth El dios Escribano Y te iba haciendo Una serie de preguntas Que depende De lo que tú respondías El corazón se hacía O más pesado O más liviano Si en el momento Que tu corazón Llegaba a pesar Lo mismo que la pluma Tú Ibas Como por decir ahora Al reino de la sierra Algo así Y si es que no Pues Te devoraba un monstruo Que era O muchas mezclas De animales De hipopótamos Y era este hipopótamo La artista Cocorilo Ya saben La mitología Como en ese entonces No había reglas Ni moldes Era muy práctico Coger un brazo Y ver que era Lo que me dio Un cubito Entonces Estas medidas Se fueron adoptando Por hebreos Por griegos Por romanos Por babilonios Y otras Otras culturas Que estaban muy cercanas De hipopóticos Entonces Las medidas Eran La pulgada Es del primer segmento Del pulgar La palma Es del ancho De la mano Tiene el pulgar O sea Los cuatro dedos El pie Es un pie Un pie Más o menos Equivalía A cuatro palmas Y También Con los pies Habían los pasos Mil pasos Eran una milla Hasta que por fin En la France Donde hay muchos baguettes Y comida rica En 1791 Establecieron El sistema De unidades En donde Definieron por fin Lo que es un metro Para establecer Lo que es un metro Cogieron la medida Desde el Pueblo Norte Hasta el Ecuador De esa La cuarta parte Y de esa cuarta parte La diezmillonésima parte O sea Uno Sobre uno A la menos Sobre diez A la menos siete Ese es un metro Después del químico Antúa la bucea Otro francés Estableció Según el metro El kilogramo El kilogramo Sale De un Decímetro Cúbico Un decímetro Cúbico De agua A una atmósfera De presión Y para que esté En su densidad Más alta A 3.9 Grados centígrados Y de ahí Desde ese peso Se hizo como Una cosita Como esta Que dice Un kilogramo Y esa ya fue La medida Que se estableció Para el peso En este nuevo Sistema métrico El de Metros Kilogramos De estas cosas Salen siete Unidades básicas Que son Para la longitud El metro Que su símbolo Es de una M Minúscula Para la masa El kilogramo Y su símbolo Es KG También en minúscula Para el tiempo Se establece El segundo Y su símbolo Es Bueno He visto que En algunos libros Le ponen como S Y en otros Como SG Para la temperatura Es el Kelvin Y su símbolo Es una K Para la corriente eléctrica Es del amperio Y su símbolo Es una A mayúscula Para la intensidad luminosa Su medida Es la candela Y su símbolo Es una CD Chiquita Pero la cantidad De sustancia Es del mol Y su símbolo También es del mol ¿Pero qué pasa Con la velocidad? La aceleración La fuerza Todas estas otras medidas Son derivadas de esto Por ejemplo La velocidad Es distancia Sobre tiempo La aceleración Es distancia Sobre tiempo Por tiempo O sea Tiempo al cuadrado Y la fuerza Es kilogramos Por metro Sobre segundo Al cuadrado O sea Masa Por Aceleración Aunque no lo crean Saber esto A mí me ayudó Una vez En un examen De física Porque yo no me acordaba La fórmula de fuerza Pero Arriba ya habían preguntado Como en un unir con líneas O algo así ¿Qué unidades tiene? O sea ¿Por qué de unidades Se forma el newton? Que es la medida de fuerza Y yo con eso Pude resolver el ejercicio ¿Ven? No necesitan Aprenderse Todas las fórmulas De la vida Si ya se saben Las unidades básicas Con eso es simple Saber Bueno Mi querido Chocolato Es suizo Ya tienes En tu poder El conocimiento De cómo surgieron Buenas medidas Recuerda que en nuestro canal Hay muchas cosas No solo estos temas educativos Hay muchas otras cosas más Como el cocinando con curo Como el cover que hice una vez El gameplay ¿Qué más? Tenemos Vlogs Tenemos Muchas cosas Entonces si tú quieres Que en el siguiente video Salga algo específico De cualquier de estas cosas Que hacemos O incluso podemos hacer más Si tienes Algún tema En específico Que te gustaría que topemos No importa Que no sea Cosas que no hemos hecho Porque estamos haciendo De todo Y nos gusta Sí Digo Una forma Dice De cuando está recalcolando La cucaracha Y una patita Le faltó Una patita Ahora el saludo Que saben Quiero amarillo A los suscriptores Es verdad Un saludo A Silvana M Y un saludo A suscriptor Número 75 Kevin Zambrano Estos son dos nuevos Pero igual Los quiero mucho A todos Son muy especiales Bueno Eso es todo Por este video Espero que les haya gustado Y No se olviden de suscribirse Y esas cosas Ah Ya quiero empezar Con temas Ya de física Como que materia pesada Más pesada Así que Si es que les gustaría Vida Ustedes Díganme Si quieren ver vectores Vamos primero Con conversión De unidades No se olviden De darle like Comentar Más ideas Para los videos Y lo que les gustaría ver Bye Chao Teídos 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 No se olviden de suscribirse